A las personas hay que demostrarles que de verdad nos importan, pero con hecho. Y así lo hicimos. Y no fue solo el hospital, fueron muchas sobras más, entre ellas 26 centros educativos. Para no cansarles, solo citaré dos sobras más por lo que significan para esta provincia. Me refiero al elevado de Piedra Blanca y a la carretera Piedra Blanca-Rancho-Arriba en Ocoa. Con la cual fueron conectadas la región norte y la región sur del país, de Ocoa a Bonao. Y esa es una obra de ustedes. Esas son las cosas por las que vale la pena ser política. Para poder resolver los problemas de la gente, darles respuestas, estar a su lado cuando necesitan apoyo. Eso es lo que hace que se olviden todas las dificultades. Y esa vocación de servicio se puede ejercer desde cualquier lugar. No hace falsa estar en la presidencia de la república ni en un alto cargo. También se puede demostrar esa vocación desde la oposición y trabajando en las comunidades. Lo importante es escuchar y tener la voluntad para ayudar. Y eso es lo que estamos demostrando en el Partido de la Liberación Dominicana. Compañeras y compañeros, les hablo como ciudadano, como una persona que ama a la República Dominicana y no puede mirar para otro lado cuando ve el sufrimiento de la gente, el deterioro de las condiciones de vida, el miedo por la falta de seguridad en las calles del país. Lo decía hace un par de semanas y lo repito hoy, es cierto, el gobierno solo tiene dos años en el poder y en ese tiempo no puede resolverlo todo. Y es cierto también que nuestro país no era perfecto cuando salimos de la presidencia en el 2020. Ninguna obra de gobierno es perfecta. Sin embargo, sí habíamos dado muchos pasos en dirección correcta, pasos que nos llevaban a mayores niveles de bienestar y desarrollo. Son los mismos pasos que ahora estamos caminando, lo único que hacia atrás. Eso es lo que realmente nos preocupa, que se pierdan las conquistas de la gente que tanto costó alcanzar. Le pedimos que no hagan retroceder las familias dominicanas, que no las sigan empobreciendo y que no sigan poniendo en peligro sus vidas. Durante los gobiernos del PLD, año tras año, en todo el país, aumentó el empleo, aumentó la producción de alimentos, aumentó la producción de energía eléctrica y la tranquilidad en los hogares. Desde el 2012, habíamos logrado que la gente se sintiera más protegida y acompañada con servicios de calidad gratuitos como el 911 o la asistencia vial. La seguridad estaba poco a poco mejorando. Las cifras de delitos y de homicidios descendían año tras año. También los robos, asaltos y demás delitos bajaron. Poco a poco, sí, con dificultades, claro, pero íbamos en la dirección correcta. Sin embargo, tras dos años del nuevo gobierno, el panorama es muy diferente. Ahora, según cifras oficiales del propio gobierno, en 2021 hubo 1.172 homicidios, casi 1.200 dominicanos muertos, lo que representa un aumento del 22% comparado con el 2020 y de 14,2% comparado con el 2019. El pueblo se pregunta, ¿qué ha pasado en estos dos años para que lleguemos hasta aquí? Esto también es culpa del COVID o de la guerra en Ucrania. Si fuera así, si fuera así, respondo yo, veríamos una tendencia similar en toda la región. Sin embargo, una vez más, no es eso lo que nos dicen los datos. Tomemos como referencia a Centroamérica, que no es precisamente la región más pacífica de nuestro continente, y comparemos. Honduras, la cifra de homicidios se redujo en más de 8% en 2021 comparado con el 2019. Guatemala, la reducción fue de 12%. En El Salvador, a pesar de la difícil situación con las pandillas de las maras, los homicidios fueron, en 2021, casi 50% menos que en 2019. Entonces, ¿por qué los dominicanos vivimos ahora una oleada de violencia y criminalidad como no la habíamos visto en décadas? Sencillo, porque el gobierno ha descuidado y descontinuado todos los avances del pasado. Porque en vez de reforzar los servicios de asistencia, los están dejando morir. El sistema 911... El sistema 911, que era un modelo de eficiencia calificado como excelente por los propios ciudadanos, hoy vemos cómo se desploma por la mala gestión. El sistema de videovigilancia, que antes funcionaba en los puntos de mayor delincuencia, con más de 1.200 cámaras instaladas, ya tiene más de la mitad de esas cámaras que están fuera de servicio. El programa de monitoreo semanal a las actuaciones y niveles de raterismo también se ha dejado de lado. El programa de diálogo con la comunidad ha sido totalmente descontinuado. En resumen, el gobierno está dejando a la ciudadanía sola cuando más ayuda necesita. Tal vez creen, tal vez creen que de esta forma le hacen daño al PLD y, de nuevo repito, se equivocan. Les están realmente haciendo daño a la gente, a los más humildes y pobres de la República Dominicana. Sin embargo, el PLD no va a caer en la trampa de oposición irresponsable como se hizo en el pasado. Nuestro partido no hace promesas imposibles de cumplir, ni ofrece fórmulas mágicas, porque nosotros sí sabemos lo que es gobernar, las dificultades que implican las realidades que hay que enfrentar desde el gobierno. Por eso, cuando el actual gobierno estaba en campaña electoral, aseguró que seguiría un plan diseñado en Nueva York con el que en dos años reduciría la delincuencia en un 50%. Aquí estamos, dos años después, y aquí está su pueblo sufriendo doblemente, sufriendo por la falta de seguridad y sufriendo porque traicionaron su confianza. ¡Gracias!